Bueno, nosotros invitamos a ese ciudadano que se entregue a las autoridades por la vía que le entienda más pertinente, ya que existen muchas denuncias que lo involucran en la comisión de diferentes hechos delictivos. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que no vamos a permitir atentado a seguridad ciudadana y contra él reposan varias denuncias que lo tipifican como un violador de las leyes. Por lo que reiteramos el pedido de que se entregue a las autoridades por la vía que le entienda más pertinente. Gracias.